En muy pocos años hemos pasado rápidamente de las clases con tablero y tiza a clases que son semipresenciales o totalmente virtuales. Es indiscutible que las nuevas tecnologías han tocado y han afectado de alguna manera la docencia. Precisamente de eso vamos a hablar en nuestra siguiente columna de opinión. Mi nombre es Diana Ospina, yo soy docente del programa de integración de tecnologías de la información y la comunicación a la docencia y estoy encargada de trabajar en los procesos de formación docente y de la comunidad universitaria en general en todo lo que tiene que ver con la integración de estas tecnologías a los cursos, a los procesos de investigación, de extensión. Nosotros venimos trabajando desde el año 2003 de una manera ya muy directa con los cursos de formación docente estimulando a los profesores y a las distintas dependencias para que utilicen herramientas tecnológicas para apoyar sus cursos. Ya que la utilización de las TIC son fundamentales dentro de todos los procesos académicos consideramos que no es concebible que en este momento la población de la universidad esté al margen de estas tecnologías pues quedaría rezagada con respecto a las tendencias nacionales e internacionales. Como proceso básico pues tenemos la formación en las diferentes áreas que tienen que ver con la integración de estas tecnologías a la educación es decir, vemos todo lo que tiene que ver con el diseño educativo, la utilización de herramientas concretamente trabajamos con una plataforma educativa que permite apoyar los cursos y en esto pues es importante hacer una aclaración que surge siempre dentro de los cursos cuando un docente publica sus materiales en la web, en una plataforma educativa o en una página web esto no hace automáticamente el curso que cambie de modalidad es decir, el curso puede seguir siendo completamente presencial solo que estas ayudas que el profesor utiliza las puede disponer en la web o sea, por lo regular nosotros hemos, dentro de la tradición hemos venido utilizando la fotocopiadora como un lugar para disponer materiales que apoyen estos procesos de los cursos entonces con la web que pasa pues ya se prescinde un poco de estos materiales ya no se circunscriben solo a los materiales textuales sino que se amplía un poco más ese espectro de materiales disponibles para apoyar esos procesos ¡Suscríbete al canal!